Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Lucero 2 Y hoy estamos en el décimo tercer episodio de mi serie de Minecraft Hardcore Y ya sabéis, por aquí si nos matan, pues hemos muerto Literalmente no podemos resucitar, por lo que se borrarían todos los vídeos de la serie Y haríamos ver como que no ha pasado nada No, simplemente pues eso, se termina la serie Entonces nada, empezamos finos hoy el episodio de hoy Diciendo más tonterías que comentando de verdad Entonces vale, vamos a matar por aquí a un cerdo, perfecto Es que me gusta matar a cerdos, gente Me dan comida y yo creo que la comida de los cerdos es igual de buena que la de las vacas Que lo es, pero encontrar cerdos es más común que encontrar vacas That's the question Vale, entonces, lo que estaba diciendo en el anterior episodio Que en Minecraft se lo podría currar más Bueno, estuvimos hablando en el anterior episodio para poneros un poco en contexto Ya que para algunos habrá pasado un día Y para otros que os estaréis mirando la serie todo de seguido Pues habrá pasado 3 segundos Lo que os ha tardado el vídeo en cargar Pero para que os pongáis un poco en contexto Estábamos hablando de que Minecraft podría contratar más gente Para hacer un juego mejor Y pues yo creo que es así, tío Yo creo que si Minecraft contratase más gente sería mejor el juego Pero, claro, también hay que tener en cuenta que Cuantos menos trabajadores en un juego tan... Con tanto código como Minecraft Porque tiene código Yo creo que es un juego... No es una maravilla No es una maravilla Pero yo creo que en empresas así que trabajan en un videojuego Cuanta más gente llega a un punto en el que Primero que tienes que administrar a toda esa gente Y segundo que hay que ir con cuidado Porque puede ser que uno te meta un error sin darse cuenta Luego como los demás ya confían en él Y nadie se ha dado cuenta Empezan a cargar encima de ese bug Y llega un punto en el que ese bug es más común Y diréis, vale, pero eso puede pasar con un equipo de 4 personas también Vale, pero si son 4 personas Seguramente lo que pase es que el contenido al ser mucho menos Pues se va a revisar más Y diréis, pues contratas más gente que revise Ya, pues ahí me quedo sin argumentos Pero no sé Estaba excusando la forma de trabajar de Minecraft Pero supongo que es eso, ¿no? Que, o sea, primero que seguramente les guste mantener El hecho de que sea una empresa así Bueno, es que iba a decir pequeña Pero es que de verdad no sé cuánta gente hay trabajando en Minecraft O sea, no tengo ni idea en cuánta gente hay trabajando en Minecraft Sé que en Hypixel prácticamente nada, son poquísimos Pero en Minecraft en general, no sé A ver, en Minecraft debe haber un equipo de 400 personas Y deben estar trabajando 3 O sea, así te lo digo Porque lo que hace Minecraft He visto gente que crea mods y tal Que produce, que hace más El tío que hace mods en un año que Mojang entero ¿Sabes? O sea, Mojang entero no Los creadores de, los de Minecraft Y es como, pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué clase de broma es esta? Vamos a ver Contratate a esta gente, por favor Que sin duda son mejores que vosotros ¿Me entiendes? Pero bueno, a ver Con todo respeto, ¿eh? Vamos a, bueno, con todo respeto más o menos Matamos a estos zombies Que bueno, al fin y al cabo Entiendo O sea, tal vez los de Minecraft No evolucionan rápidamente O sea, no cambian su juego drásticamente O muy rápidamente Porque prefieren que la fanbase, ¿no? La base de jugadores que tienen Se adapte, ¿no? Yo creo que ese es el punto Que prefieren que se adapten Yo, sinceramente No creo que los programadores de Minecraft Sean unos pacos Sinceramente Creo que dan para más No creo que sean unos paquetes Ni mucho menos O sea, bueno Cualquier programador que ha hecho un videojuego Medianamente decente Decente No creo que sea malo Sinceramente Entonces Claro Los de Minecraft seguramente Tendrán su rollo Dentro de esa empresa y tal Y seguramente Pues eso Trabajarán como a ellos les gusta ¿No? Más pequeñito Y también supongo que una de esas cosas Es que No quieren avanzar demasiado Porque si hacen cambios demasiado drásticos Lo que va a pasar Es que la comunidad Como que se les va a quejar ¿No? En plan Oye, esto es muy de mod Y tal Y lo entiendo Lo entiendo ¿Sabes? Porque tal vez Tal vez lo que necesita Minecraft Es un Minecraft 2 Sinceramente O sea, tal vez Un Minecraft 2 No sé Claro, pero es que no sé Hasta qué punto sería Algo inteligente O sea Si hicieran un Minecraft 2 Se forrarían Otra vez Eso está Eso está claro Ganarían mucho más dinero Pero lo que pasa es que Al crear un Minecraft 2 Te la estás jugando A perderlo todo ¿Sabes? O sea Porque evidentemente No van a sacar un Minecraft 3 Muy de seguido ¿Vale? Muy de seguido No lo van a sacar ¿Vale? Y pues sacar un Minecraft 2 Significaría Dejar de Primero dejar de producir En el Minecraft 1 Tenemos en cuenta Que siguen siendo Los mismos creadores Así que O sea Creadores de contenido actual Me refiero Así que debería O sea Dejarían de haber O al menos tanta producción En el Minecraft 1 Lo cual Haría perder jugadores En el Minecraft 1 Evidentemente Y bueno Ya solo la salida del Minecraft 2 Haría perder jugadores Del Minecraft 1 Pero si encima No añades contenido Pues haría perderlos más Y Además que Un Minecraft 2 Pues eso Te la estás jugando ¿No? Crear algo Como O sea Si haces un Minecraft 2 Supongo que es para hacer Hacer mucho cambio Y si haces mucho cambio Ya no es Minecraft ¿Sabes? Y ahí está El problema De Que deben tener ¿No? Que Deben querer hacer Mucho cambio Y no saben cómo hacerlo Y lo deben hacer poco a poco Porque debe haber Una de marketing Detrás de Minecraft Que flipas ¿Qué tal? O sea Yo de verdad Dudo que Hagan las cosas A lo tonto O sea Dudo que Que hagan las cosas Por probar O sea Te lo digo así Cuando suben algo Seguramente lo suben Algunas cosas sí Por probar Pero La mayoría de las cosas Estarán estudiadas Y no estoy hablando De snapshots Estoy hablando De la actualización Una actualización Entera Porque yo que sé Si sacas Lo que vendría a ser Yo que sé La actualización De delfines Si la sacas ya En plan que se actualizan Todos los dispositivos Ya no puedes Volver atrás Ya no puedes decir No no Esta versión ya no No funciona Porque no es buena idea No ¿Sabes? Entonces eso supongo que Lo tienen súper estudiado todo Y pues como tiene que ser Como tiene que ser En cualquier juego Pero no sé Es que realmente estoy Excusando aquí a Minecraft Y no sé qué coño hacen Sinceramente Yo creo que son cuatro monos Golpendo un teclado Pero no sé Tampoco sé Cómo se programa Minecraft O sea Cómo se programaría Con Java Y porque programan en Java Y luego supongo Que lo pasan a Betrock Porque por eso Betrock Siempre tenemos las cosas Más tarde ¿No? Pero claro Es un poco Bueno un poquito más tarde Tampoco Tampoco nos vamos a flipar O incluso a veces Lo sacan al mismo día ¿No? Se ponen de acuerdo Para subirlo al mismo día Pero Claro es que no sé Hasta qué punto Tío No sé hasta qué punto Es eso Que no quieren avanzar demasiado rápido Porque se les puede liar O que simplemente No quieren pagar a más gente Y ya está Si es la segunda Bastante triste Sinceramente Primero porque Si contratas a alguien En plan Yo que sé Un programador Le vas a pagar Lo que cobra un programador O sea Su sueldo normal No le vas a pagar El porcentaje Que él genere ¿Sabes? Con su actualización Ni de puta coña Ya te lo digo yo Ni de coña Entonces Contratar programadores Te saldría rentable O sea 2000 euros Tal vez Por un programador Y salir ganando Mucho más O sea Por favor ¿Qué coño he hecho Con el crafteo? Y salir ganando Yo que sé Con sus actualizaciones Salir ganando Yo que sé 4000 jugadores Esos 4000 Van a comprar Mucho más ¿No? Que a ver He dicho 4000 Por decir Porque evidentemente Pues va a generar Mucho más Pero claro Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Con lo que añaden Y tal Así que No Vale Vamos a ir Ahí estamos Bloques de hierro Ahora lo que voy a hacer Va a ser instalarme Un poco en esta zona ¿Vale? Conseguir un poco Todos los encantamientos Que podamos Y hacernos Full enchant ¿Vale? No full protection 4 Ni nada Full enchant Porque hay que ir Con cuidado Gente Si O sea Nos pueden matar Ahora mismo En el end ¿Vale? Ir en full hierro No es la mejor idea Para el end Podría probarlo Tal vez hago alguna Serie Minecraft hardcore Donde voy a el end Minecraft A el end En full hierro Sin manzanas de oro Ni nada Pero no sé De momento Prefiero jugar free Prefiero jugar de tranqui Y ya Ya me la jugaré En un futuro De momento No hay ninguna necesidad Y como tampoco O sea El reto simplemente Es pasarse el juego O sea Si el juego Pues No No me la voy a jugar Lo que sí que estaba pensando Que tal vez hago un mes O sea Podría hacer un mes En el que tenga Tenga mucho Mucho tiempo De Tres series De Minecraft hardcore A la vez O sea Si que parece A ver O sea Lo he pensado Pero en plan Estaría guay ¿Te imaginas tío? Que se pone súper de moda El Minecraft hardcore Y subo tres vídeos De Tres series Distintas De Minecraft hardcore A la vez Estaría guapísimo Y pensé eso No lo voy a hacer Evidentemente Porque tampoco Tiene mucho sentido Pero No sé Estaría guay Como experimento Ahora mismo No lo haría Ni lo haría En un futuro Pero La verdad es que No sé O sea Me parece Curioso La verdad Al fin y al cabo Yo que sé YouTube Estoy aquí Para experimentar A ver qué pasa Al fin y al cabo Yo Bueno No he visto ni un euro Ya os lo digo O sea Muchas gracias por las donaciones Lo digo siempre y tal Pero yo no he visto un puto euro Ya Te lo digo Entonces Porque tienes que acumular Cierto dinero Antes de retirar nada Y como no lo tengo Pues no O sea Hay que acumular 100 dólares Y como no lo se ha acumulado aún Pues no puedo retirar nada Entonces Por eso digo que no he visto un puto euro Porque es verdad No he visto nada Y Irrompible 3 Buah Ya veo que Esto de los encantamientos Va a ser una mierda Ya Ya veo que esto aquí Voy a estar perdiendo el tiempo Como un loco Si me pongo quisquilloso Con los enchants Esto va para largo Ya Os voy Os voy a Os voy alertando Porque esto No me molaría Ponerme quisquilloso Pero Si Buah Irrompible 3 Y me da solo la pechera Con irrompible 3 Penoso Penoso Nada Estamos en la mierda Gente Estamos en La mismísima mierda O sea Nos van a matar En nada O sea Vamos a enterar el end Y nos van a matar Aunque bueno También hay que decir Que el escudo Pues da bastante de sí O sea El escudo te protege Del ender dragon A la perfección Lo que pasa es que Se gasta muchísimo Así que tendríamos que ir Con varios escudos En el inventario Pero bueno Todo depende de como Como lo juguemos Si esquivamos bien El ender dragon Y tal Pues tampoco haría Sería necesario Ir con 400 escudos En el inventario Pero bueno Siempre depende Siempre depende De como Como vaya La pelea Porque al fin y al cabo Es todo muy imprevisto Depende del terreno Que al fin y al cabo No sé hasta que punto Un terreno de End Es mejor que otro La verdad es que nunca Me lo he mirado Nunca lo he pensado Si que lo he pensado Pero nunca me lo he estudiado Como tal En plan Este terreno es mejor O este terreno es peor No sé Nunca lo he pensado Cual podría favorecer Más al jugador O sea yo creo que Llega un punto En el que El end Es siempre tan igual Yo creo que supongo Que el mejor end Es el que tenga Las torres Más al centro posible Y tenga más plataforma Para O sea el peor end Es el que tenga Menos plataforma Porque si El ender dragon Te empuja Y te tira al vacío Ese es un end Malo En plan Que te pueda empujar al vacío Es un end bastante malo Pero claro Por eso están las pociones De caída Caída lenta Una Bueno 10 de 10 Por esas pociones La verdad No sé en qué versión Las metieron Pero De verdad Una barbaridad O sea Veo las Las pociones esas Y digo Madre mía Quien ha tenido esta idea Que le doy un beso O sea Brutal Me encanta como acabo De colocar las librerías Como me ha dado la gana Pero como me ha dado la gana Pero bastísimo Entonces Nada Creo que voy a dejar el episodio Por aquí Voy a farmear Experiencia ¿Vale? ¿Cómo farmeas experiencia Aquí Sin tener que volver a subir Ni nada? Simplemente Vas rompiendo bloques O sea Vas rompiendo con el puño Los bloques estos De ladrillo Y A la mínima que veas Uno que se rompe menos Pues va a ser uno Que tenga silverfish ¿Vale? ¿Veis? Mira Hacemos así Hay silverfish Lo matas Y te da mucha experiencia Como estáis viendo Entonces esto es lo que voy a hacer Hasta conseguir encantamientos Y nos vamos a ver en el siguiente episodio ¿Vale? Gente no quiero Ya hice en su momento Un episodio de 40 minutos En la primera temporada Hice un episodio de 40 minutos Farmeando Y ese episodio evidentemente Pues Ni va ni viene Así que Voy a hacer un corte aquí Bueno un corte no Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta ¿Vale? Episodio cortito Hemos encontrado Lent Nos hemos instalado Hemos empezado a encantar Y en el siguiente vídeo Ya sí que sí Nos meteremos En lo que vendría a ser La batalla del dragón Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Adiós